La secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, Liz Acosta López, puntualizó que los funcionarios del Partido Tricolor involucrados en la nómina magisterial deben de hacerse responsables de sus actos y enfrentar las acusaciones que se les atribuyen. El Partido Revolucionario Institucional no lo comprenden tres diputados, ni diez ni quince, lo comprendemos una gran masa de ciudadanos que creen en el proyecto, que están apegados a una transformación que tiene que ver con trabajo, con cercanía, con disposición, con actitud y con compromiso. Ahí estamos nosotros trabajando, los que tengan responsabilidades tendrán que asumir las consecuencias. Acosta López añadió que este tema se torna complejo, sin embargo dijo que como partido celebran la oportuna intervención del gobierno federal en torno a la implementación de la reforma educativa, la cual dejó ver la serie de irregularidades que se manejaban dentro del Instituto Estatal de Educación Pública. Hoy después de este ejercicio del cambio de este instituto, pues bueno, nosotros pongamos porque los que tengan responsabilidades, bueno, pues que asuman sus consecuencias, ¿no? No, no es válido, no es válido, ni los del PRI, ni los del PAN, ni los del PRD, ni de ningún partido, ni tampoco los que no tengan ningún cargo político o gubernamental, no es posible esto, yo hace rato te comento, te dije, los que tengan responsabilidades, pues todo el peso de la ley, nosotros como partido y yo como sociedad, bueno, exijo que sea pareja la ley para todos. Dentro de la nómina destaca la presencia de la diputada local por el PRI, María Luisa Matus Fuentes, quien recibía una suma de 175.980 pesos, la líder del Movimiento Territorial por el PRI, Margarita Liborio Arrasola, quien obtuvo 69.979 pesos por una plaza, diputados priistas, entre otros funcionarios. Finalmente, Lisa Costa López añadió que la lista de los militantes involucrados en este dilema no le resta credibilidad al PRI. Lejos de que ellos tengan una posición hoy, no los exime de la responsabilidad. Nosotros como partido no intervenimos ni vamos a intervenir en las responsabilidades que les asignen y si tienen la responsabilidad, pues bueno, que en las instancias correspondientes y no creo que la sociedad tenga que inclinarse porque uno, dos o tres de los militantes de nuestro partido puedan estar rompiendo la confianza. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.